... ...Joselito empezó a cantar al mismo tiempo... ...que comenzó a pronunciar sus primeras palabras... ...a Keldon le iba a permitir escapar de la dureza... ...de los campos de Jaén... ...siendo muy niño, Joselito inicia un viaje... ...con su hermano mayor Antonio, para buscarse la vida... ...juntos recorren más de 300 kilómetros... ...a pie, en bicicleta y pasando un frío horroroso... ...llegan hasta aquí, hasta Utiel... ...y aquí Joselito establece su casa, su hogar... ...hoy hemos venido a Utiel para hablar con él... ...para que nos cuente... ...cómo fueron esos duros comienzos... ...gran Joselito... ...enrique, gran Joselito... ...aquí estás... ...muchas gracias por acogerme en tu casa... ...gracias a vosotros... ...que la tienes llena de recuerdos... ...sí... ...porque tu vida ha sido muy intensa... ...hay tantos recuerdos y muy largas... ...y muy largas... ...que yo así muy viejecito... ...como empieza todo... ...es decir, tus padres que hacían... ...cuéntame eso, desde el principio... ...mis padres empezaron trabajando en cortijos... ...para los grandes señoritos... ...y pues mi padre a cavar olivos... ...en la más tremenda pobreza... ...¿llegaste a pasar hambre? ...sí, sí pasé mucha hambre... ...me pilló todavía... ...y entonces con 5 o 6 añillos... ...decides abandonar tu pueblo... ...mi hermano se viene... ...después de la milia a buscar a algún... ...le habían dicho que aquí había un pantano... ...y al llegar a Utiel... ...hice en Utiel lo mismo que había hecho... ...todo el trayecto de Verdes Segura... ...a Utiel... ...albacete, todo el camino... ...en el sillín de una bicicleta con mi hermano... ...y andando a tramos... ...y yo me paraba en todas las posadas... ...desde Verdes a Utiel me paraba... ...por la noche... ...nos parábamos en las posadas de caballerías... ...que habían entonces muchísimas... ...nos acercábamos allí... ...al anochecer y estaban los que cuidaban... ...los caballos, los mulos... ...les cantaba unos fandanguillos y enseguida... ...nos daban algo de comer, de beber... ...y nos dejaban dormir allí... ...al lado de la lumbre con ellos... ...así hasta Utiel. Porque hay una cosa, Osorito... ...tú desde pequeñito... ...¿cuándo te das cuenta... ...que tienes un don especial... ...porque tú te diste cuenta, ¿no?... ...yo me di cuenta nada más que tuve uso de razón... ...a los tres años yo ya estaba cantando... ...y bailando con el tío Antón... ...el patriarca de los gitanos de Vistalegre... ...en mi pueblo... ...y a los tres años... ...tres años y medio yo me bajaba allá al pueblo... ...e iba cantando por las tabernas... ...fandanguillos... ...lo que oía... ...porque allí no tenía otro sistema de oír cosas... ...y de copiar cosas... ...y cantando fandanguillos yo ganaba ya... ...me daban más perrillas que mi padre ganaba... ...cabando olivos de sol a sol... ...y eso todos esos años. Entonces, Osorito, llegas a Utiel... ...y ¿qué pasa aquí? ¿Tú aquí qué haces? Porque no tenías dónde caerte muerto... ...que es decir, no tenías casa... ...no tenías familia... ...tienes seis años... ...y llega a Utiel con seis años... ...¿y qué pasa? El mismo milagro que pasó en todas las posadas... ...desde Beas a Utiel... ...fue en Utiel... ...me fui a la posada... ...a la posada de San José... ...y estaban los tratantes allí... ...al anochecer, tal... ...y conozco allí a un tratante de caballería... ...les canté unos fandanguillos... ...se interesó por mí... ...y ya pues convenció a mi hermano... ...para que siquiera él a buscar trabajo... ...al pantano... ...pero que ya estaba bien... ...de donde veníamos... ...que yo me quedaba con él y con su mujer... ...y que me iban a bañar... ...en agua caliente... ...que me iban a comprar un trajecillo... ...que así lo hizo... ...y que habían por fallas... ...aquí unos espectáculos de aficionados... ...que se presentaban pues en el cine Pérez... ...en sitios de aquí del pueblo... ...me compro un trajecillo, me presentó... ...y fue pues lo que pasaba en todos lados... ...un escándalo... ...entonces... ...de ahí para adelante ahí... ...no tardó ni diez días... ...ahí mismo en el Pérez salió... ...un electricista... ...de aquí del pueblo que... ...que dice que quería... ...que quería ser mi apoderado... ...que él tenía un hijo y una mujer... ...también más o menos de mi edad... ...y que me apoderaba... ...que él iba a hacer que yo... ...siguiera mi carrera artística... ...y así pasó... ...y a de Paco el Manco... ...el tratante de caballería... ...que es el que más hizo por mí... ...en mi vida... ...enseguida pasé... ...al que no lo hizo todo... ...desinteresadamente por mí... ...como fue ese representante de caballería... ...tuve la suerte de que... ...se enteraron de que Luis Mariano... ...iba a estar en Valencia... ...por fallas... ...y me bajaron a verlo... ...y en su... ...para llevarme a su camerino de Luis Mariano... ...y que yo le cantara... ...en el camerino... ...en el camerino... ...y le canté en el camerino a Luis Mariano... ...y ahí mismo... ...nos emplazó... ...para tal fecha... ...ir al Teatro Gaitel Iris de París... ...para padrinarme... ...que es mi padrino Luis Mariano... ...Granada... ...tierra soñada con mí... ...mi cantar... ...se vuelve gitano... ...cuando es para ti... ...mi cantar... ...hecho de fantasía... ...ya seguí en Francia... ...y me hice en Francia enseguida famosísimo... ...es que la gente cree que yo realmente... ...profesionalmente empecé en España... ...no... ...empecé en Francia... ...esa fue mi suerte... ...porque al regresar... ...yo ya traía... ...un salvoconducto... ...ya vine a rodar mi primera película... ...el pequeño ruiseño... ...¿por qué te llaman para hacer una película?... ...pues porque al volver a España... ...pues enseguida... ...Bobby de Glanés... ...en Radio Intercontinental... ...Ángel de Chenique... ...José Luis Péquer en Radio Madrid... ...enseguida me llamaron... ...y me llevaron para que cantara... ...ya sabían de tu éxito en Francia... ...sí, sabían ya de mi voz... ...y entonces canté... ...en esas emisoras... ...y llamaron de una productora... ...el director Antonio Del Amo... ...que era miembro de una productora... ...de Argo Fil... ...solo a decir... ...queremos hacer una película con ese niño... ...y ya nos fuimos a... ...a la calle Preciados... ...que estaba la productora en Madrid... ...un guión hecho para mí... ...con todo, todo, todo... ...ya empezaron... ¿Qué edad tenías? Ahí ya pues... ...10 o 11 años... ...y dos de cascabeles... ...lleva mi caballo... ...por la carradera... ...y un par de clave... ...leja el pelo prendido... ...lleva mi rodera... ...y la carreta... ...que va delante... ...y el campanillo... ...lleva sonando... ...lleja las ruedas... ...que hacen un cante... ...porque los ejes... ...van reivindicando... ...yo lo pienso ahora a menudo... ...y veo que... ...que José... ...ha tenido... ...no sólo... ...una infancia... ...diferente... ...ha estado tan bien... ...separado de sus padres... ...no lo entiendo ahora... ...yo no lo puedo entender eso... ...ni lo entenderíamos nadie... ...que sus padres... ...no pudieran tenerlo... ...en las vacaciones... ...o en el tiempo que él... ...no lo acompañaban... ...ni estaban... ...es decir... ...se ha criado sin sus padres... ...exactamente... ...sí... ...eso es una carencia... ...pues tiene una carencia afectiva... ...muy grande... ...porque no puedo yo tener... ...mi madre aquí en carrera... ...lo mismo que otros niños... ...porque no encuentro al despertar... ...del beso y el cantar... ...que espera mi cariño... ...que sólo está mi cariño... ...oye, ¿tus padres?... ...¿qué fue de ellos?... ...o sea, tú tenías... ...estamos en nueve, diez años... ...ya las casas, eras una figura... ...¿y dónde estaban tus padres?... ...en el 57... ...o por ahí nada más que hice la primera película... ...y la segunda... ...eso ya estaba previsto... ...me lo traje a toda la familia... ...me lo traje a toda Valencia... ...toda Valencia... ...le hice allí sus casas... ...sus... ...negocios... ...a los hermanos, a los padres... ...sí, claro... ...todo... ...sí, a todo... ...y entonces... ...Joselito... ...que tú te tomas el triunfo... ...como algo natural... ...en ese momento... ...haces el pequeño ruiseñor... ...y no veas la que se forma... ...se forma... ...buah... ...se forma... ...un escándalo aquello... ...pero no solo en España... ...en el mundo... ...en todo el mundo... ...en América... ...en Europa... ...no me digas que eso no te cambia la vida... ...sí me cambió la vida... ...pero además por otra cosa... ...porque... ...estrenando en Sevilla... ...en el cine Florida de Sevilla... ...estrenando la película... ...el pequeño ruiseñor... ...llegó Cesario González... ...el productor... ...de cine... ...y me cogió en brazos... ...y me dijo Cesario González... ...delante de todo el mundo... ...allí en el hall... ...un grande para otro grande... ...los fotógrafos allí... ...que estaban preparados para eso... ...los llevaba él... ...¿qué quería decir eso?... ...que al día siguiente... ...comunica Cesario... ...que compra al niño... ...compra al ruiseñor... ...y compra al director del ruiseñor... ...señor... ...les da dinero para que nos venda... ...y que las otras producciones... ...que teníamos con Argon... ...las hacía él... ...bueno, claro... ...los contratos que yo tenía... ...con la primera productora... ...que empecé ganando 125.000 pesetas... ...en el pequeño ruiseñor... ...pues eso cambia porque... ...Cesario González ya lo que me va a pagar... ...es 3 millones de pesetas por película... ...lógicamente todo eso lo controla mi... ...mi apoderado... ...el electricista... ...el electricista... ...pero es que yo hacía... ...nueve meses de turné... ...yo venía a España a rodar una película... ...aproximadamente tres meses... ...pero los otros nueve meses yo me los pasaba... ...en toda América... ...¿cuánto podías ganar al año? ...yo llegué a ganar 25.000 dólares diarios... ...Marifé, tú que lo has conocido siempre... ...¿cómo le afectó... ...el ser una figura internacional? Pues... ...un poquito creído sí estaba... ...eh... ...él no se daría cuenta... ...pero es que... ...es lo mínimo que... ...si tenía el mundo a sus pies... ...si le acercaban en las colas... ...de los... ...cines... ...en toda América... ...a los niños pequeños... ...para que los tocaran... ...lo tocaran a él... ...y vieran que era de carne y hueso. ...y vierme... ...y a dormir... ...soñé que en un vuelo... ...un camino subí... ...y de pronto me vi... ...en las puertas del cielo... ...y en aquella época, José Vito... ...te codeabas... ...tú cantaste por ejemplo... ...ante el Papa ¿no? ...si... ...Juan XXIII sí... ...he recordado siempre... ...lo que me dijo al final... ...me dijo José Lito... ...no sé... ...en castellano... ...yo sé que tú no... ...eres consciente... ...de la felicidad que llevas... ...a tantos millones... ...de hogares en todo el mundo... ...a esas familias... ...cuando te ven como yo... ...cuando te oigo... ...por eso es que yo te bendigo... ...me dio una medallita... ...qué bonito ¿no? ...muy bonito... ...en aquella época José Lito... ...estaba ya Marisol... ...sí... ...Marisol... ...eh... ...cuatro o cinco años... ...más joven que yo... ...y como estaba allí... ...José Manuel Goyanes... ...en... ...y con Perojo y... ...los estudios... ...dijo que iba... ...que iba a traerse a la Joselita... ...que iba a buscar Andalucía... ...una Joselita... ...y el niño ya estaba... ...que iba a buscar la niña... ...y la encontró... ...hasta yo en un rodaje de una película... ...le hicimos las pruebas... ...en un plató que estábamos rodando... ...una de mis películas... ...le hicimos las pruebas a Pepa... ...la vida es una tómbola... ...tón, tón, tómbola... ...la vida es una tómbola... ...tón, tón, tómbola... ...de luz y de color... ...de luz y de color... ...tú te enamoraste de ella... ...claro, todos los niños... ...estábamos enamorados de Marisol... ...¿quién no?... ...casi todos, vamos... ...los niños estábamos enamorados... ...de Marisol... ...como las niñas estaban enamoradas... ...de Joselito... ...normal... ...y no fuisteis novio... ...no... ...muy a pesar tuyo... ...no, que vaya... ...no, no, no... ...lo que pasa es que yo sí le escribí... ...cartas que ella guardó... ...le escribí cartas de algún lugar del mundo... ...y que un día... ...un día me dijo Pepa... ...que siempre la había guardado... ...pero... ...pero no, que era una cosa... ...de niño... ...y no... ...no hay más... ...o chicanos... ...dall'aria triste... ...de apasionado... ...que fue piangir el tuyo rino... ...tra le dita... ...sona ancora como una noche serenata... ...mentre pálida en el silencio escorteró... ...o esto tango que en una noche profumata... ...el mío cuore in altro cuore in catelo... ...Joselito... ...¿te sentiste explotado?... ...yo me sentí explotado pero... ...pero maravillosamente explotado en beneficio mío... ...esto no tiene nada que ver con el electricista... ...pero a nivel de productoras, de películas... ...de turnés cinematográficas... ...con la Metro, con la Columbia Pictures... ...conmigo se portaban muy bien... ...y ganaba muchísimo dinero y... ...era muy cotizado... ...en fin, no... ...en eso yo no... ...claro que me explotaron... ...pero me explotaron... ...vamos, de una manera necesaria, inevitable... ...yo creo que el personaje de Joselito... ...como otro en el campo artístico... ...en este más... ...creo que es... ...una dualización... ...del... ...yo diría cruel... ...de hacer de un niño... ...un personaje, un juguete roto... ...el niño ha perdido todo ese crecimiento... ...esa adolescencia... ...su desarrollo emocional... ...su desarrollo físico... ...su desarrollo al juego... ...y a lo recreativo... ...y... ...cuando... ...esa etapa no se cubren... ...la... ...adultez... ...es muy trágica... ...tú... ...prácticamente no tuviste niñez ¿no?... ...porque... ...trabajabas... ...todos los días y a todas horas ¿no?... ...efectivamente... ...pero es que todo no se puede tener... ...mi cantar... ...flor de melancolía... ...que yo te veo... ...ador... ...estamos en las puertas... ...de la antigua cárcel modelo de Valencia... ...aquí entró en 1991 José Lito... ...acusado... ...de un delito de narcotráfico... ...¿cómo es posible... ...que una figura internacional del cine y la canción... ...llegara a este extremo?... ...el propio José Lito... ...nos va a contar... ...la caída y resurrección... ...de un mito... ...el pequeño Ruiseñor... ...tú eras consciente de José Lito... ...conforme ibas creciendo... ...que... ...poco... ...pero... ...bueno pero crecía... ...cumplías años... ...cumplías años... ...cumplías años... ...tú eras consciente... ...que se te podía acabar aquella mina... ...hombre sí... ...yo sí... ...los que no eran conscientes eran ellos... ...no me digas... ...los productores... ...el apoderador... ...claro que sí... ...pero yo claro que sí... ...yo sabía que tenía que llegar al momento... ...que cambiase la voz... ...que tendría que estudiar canto... ...que tendría que... ...yo sí lo sabía... ...siempre... ...y no me asustó cuando llegó ese día... ...cuando eso pasa... ...todo el mundo sale... ...a la fuga y... ...bueno... ...el hundimiento del Titanic... ...disponía... ...vivía bien... ...tenía coches... ...tenía casas... ...pero bueno... ...todo eso lo administraba... ...me apoderado... ...yo fui confiado y... ...y dejé... ...yo no le pedí nunca cuenta a mi apoderado... ...hasta que tuve... ...veintiuno, veintidós años... ...y entonces... ...vinieron las cuentas... ...y sólo lo que... ...había comprado pues... ...piso muy bueno en Madrid... ...el chalé que tenía en Utiel... ...lo habían hecho para mí... ...que... ...pero luego en dinero dice que... ...bueno... ...total... ...que el 60% para él... ...y que del 40%... ...se deducían los gastos de... ...de muchas... ...de todas las turneras... ...se puede decir Josélito... ...que con todo lo que habías ganado... ...con todo lo que habías triunfado... ...llega un momento... ...que te ves... ...otra vez... ...casi en la pobreza... ...sí... ...sí... ...pero bueno es así... ...y cuando te recuerdan que... ...que aparte de Tal y Pascual... ...pues que... ...su hijo ha sido como un hermano para mí... ...que hemos estado... ...criándonos todo el tiempo... ...que se ha podido juntos... ...que... ...me llevó a la escuela... ...que... ...que su mujer me ha bañado... ...y... ...me ha cuidado y... ...cuando te recuerdan todas esas cosas... ...le contesté una cosa... ...y es verdad... ...todo eso me lo están cobrando usted... ...su mujer, su hijo... ...me dice... ...sí, está todo cobrado... ...le dice... ...entonces es muy barato... ...adiós para siempre... ...las últimas palabras que le digo... ...te cobró el cariño... ...eso... ...te cobró el cariño... ...entonces es barato, ¿no, Enrique? ...no, ha dejado... ...si te liberan de todo eso... ...para siempre... ...no es caro, ¿no? ...es barato... ...y entonces... ...¿qué te pasó?... ...te sentiste solo, te sentiste mal... ...te decepcionaste con aquellas personas... ...¿qué te pasó?... ...no, yo me... ...me decepcioné... ...cuando me encontré casado... ...y... ...con un hijo... ...y que no me habían dejado con... ...con mucho para... ...eso claro que te decepciona y... ...intentan luchar... ...aún hice cosas en América... ...cantando y grabando discos... ...y hice cosas buenas... ...y discos de oro... ...ya con lo que cambiaron... ...pero ya llegó un momento en que ya... ...prefería irme en Gola... ...a una guerra que seguir el rollo... ...es decir... ...llegó un momento en tu vida que decides... ...cambiar radicalmente... ...sí, hubo un laxu de 20 años ahí ya... ...porque... ...lo he perdido... ...te quitaste del medio... ...y de los medios y de todo... ...y qué edad tenías entonces Rosalito... ...pues... ...28... ...30 años por ahí... ...te vas a Angola... ...por qué y cómo... ...pues por eso porque quería quitarme del medio... ...a esa base... ...bache ya eran ya años que no... ...había en mi profesión... ...mucha sanidad... ...bueno, porque estaba alto de todo... ...estabas quemado... ...más que quemado, alto... ...de todo... ...no quería... ...quería quitarme del medio... ...y por qué te vas a Angola... ...desaparecer... ...del mapa... ...y por qué eliges Angola... ...pues porque si me voy a otro lado... ...no voy a desaparecer del mapa... ...we're all happy... ...we're all hating... ...we're all patiently impatient... ...and just... ...for somebody you love... ...pero bueno... ...yo conseguí... ...un grupo de cazas... ...de distintas nacionalidades... ...españoles... ...que estaban allá... ...portugueses... ...que se dedicaban allí a eso... ...a matar cazas para el ejército... ...y a matar cazas de pieles... ...que luego vendían... ...animales... ...animales... ...y bueno... ...ahí... ...conseguí que ellos me introdujesen... ...como uno más... ...formamos un grupo de ocho... ...cazadores... ...cazadores... ...y ahí ya... ...era feliz... ...era feliz... ...sí, sí... ...o sea, volviste a ser feliz... ...completamente... ...completamente feliz... ...siendo cazador... ...los mejores... ...y en esos parajes... ...es donde estoy... ...desaparecido del mapa... ...todo... ...se juntaba... ...y lo pasaste bien... ...ah, qué mierda... ...sí, te digo que... ...de los mejores años de Pignal... ...hay... ...una etapa en tu vida... ...que yo sé que a ti no te gusta... ...pero forma parte de tu vida... ...cuando vienes de Angola... ...tienes un problema... ...y terminas en la cárcel... ...sí... ...eso como fue... ...es el axil nefasto de mi vida... ...sí, lo de la droga... ...me metí... ...con la cocaína... ...bueno, me enganché a la cocaína... ...de una manera terrible... ...y eso me llevó a la cárcel... ...pienso que los negocios... ...en los que se metió de la hostelería... ...de discoteca... ...todo eso... ...no es un ambiente... ...muy propicio para llevar una vida sana... ...y yo además no me daba cuenta... ...en esos momentos... ...de lo que estaba pasando... ...o sea, se me vino todo... ...¿cuándo te das cuenta? ...todo encima... ...pues poco antes que... ...José... ...tienes que dejar esto... ...porque es mucho jaleo... ...y no tenemos necesidad de vivir así... ...yo no me sentía mal en la cárcel... ...de verdad, encontré allí actividades... ...como era diplomado como director de cine... ...eh... ...me hice cargo de los audiovisuales de Picasset... ...que aparte de hacer todos los trabajos... ...de... ...en... ...en... ...en el centro penitenciario... ...cuando venía Antonio Asunción... ...o el director... ...de penales... ...de esto que era de penales... ...me dejaban hacer cortometrajes también... ...con los presos y con las presas... ...y me lo pasaba bien... ...y yo les creaba una gran ilusión... ...sí... ...y bueno... ...en la cárcel se pueden hacer muchas cosas que... ...que... ...que te hagan pasarlo bien en la cárcel... ...pero la verdad es que todos creemos en él... ...y yo no tenía que reinsertarme en prisión... ...aunque lo hice... ...lo mío fue un laxus de un tiempo que hice el gilipollas... ...que ni yo mismo esperaba que ocurriera... ...ni yo mismo... ...bueno nos ponemos si queréis aquí un poquito más al lado... ...pienso que en este momento... ...lo que debemos de tener todos es sensatez... ...y que hay una acusación... ...hay un presunto hecho... ...bajo mi punto de vista no... ...pero bueno, porque sé que no lo es... ...y bueno, y... ...y se asume... ...que cuando llega... ...lo importante es hacer un buen paso por la prisión... ...y que te sirva... ...que te sirva de algo... ...en la prisión y fuera... ...y yo creo que eso sí lo conseguí yo... ...fue tremendo, no... ...además pensaba... ...esto no es posible, esto es un error... ...saldrá en una semana... ...saldrá en un mes... ...y claro, la cosa se prolongó más... ...el cantante José Lito ha sido absuelto... ...del delito de tráfico de drogas... ...por la venta de medio kilo de cocaína... ...a un hombre que resultó ser un policía... ...la sentencia la ha dado a conocer... ...hace unos minutos la audiencia de Valencia... ...y argumenta para la solución... ...que se trata de un delito provocado... ...el fiscal había pedido 11 años de cárcel... ...y 101 millones de pesetas de multa... ...y tienes buen recuerdo... ...sí... ...y has ido, has vuelto... ...y del inmueble... ...la modelo por ejemplo era preciosa... ...muy bonita de verdad... ...por dentro y por fuera... ...o sea que tú eres... ...una persona optimista... ...no te vayas a pensar con eso... ...que es que me gustó tanto que quiero volver... ...que no... ...él piensa ahora... ...que no... ...que no le hizo daño... ...la prisión... ...y tú le ayudaste mucho en esos momentos ¿no? ...sí... ...claro... ...en todo lo que podía... ...iba a verlo siempre que me lo permitían... ...iba... ...vamos... ...yo me habría llevado una tienda de campaña... ...y me habría quedado allí... ...si me hubiesen dejado pero... ...y ahora mismo... ...¿cómo es tu vida? ...tranquila... ...tuve la suerte... ...la gran suerte... ...que... ...cuando salí de... ...ves tú... ...unas cosas perjudican y otras benefician... ...fíjate... ...cuando salí de la prisión... ...entonces se interesan otra vez por mí... ...los medios profesionales... ...de televisión... ...la prensa... ...la radio... ...y entonces vuelvo a empezar a tener otros... ...y vuelvo a otros años otra vez... ...y que empiezo a coger otra vez más fama... ...gracias a la cárcel... ...sí... ...sí... ...artísticamente sí... ...me resucitó los medios... ...pero... ...el motivo... ...a través de... ...haber salido de la cárcel... ...por eso cuando pasa por delante... ...y le das la gracia... ...sí... ...no lo había pensado... ...lo mismo es por eso... ...que le doy la gracia... ...y la miro cuando paso con tanto cariño... ...claro... ...me resucitó... ...pues ese... ...claro que sí... ...tú has... ...has mencionado... ...la palabra drogadicto... ...llegaste a ser un drogadicto... ...es que... ...uno cree que no... ...pero llega un momento en que te ves enganchado... ...fue muy poco tiempo en mi caso... ...y me costó... ...no me costó realmente... ...cuando entré a prisión... ...me costó muy poco... ...salir de ello... ...if you're lost... ...you can look and you will find me... ...time after time... ...if you vote... ...I will get you... ...I'll be waiting... ...time after time... ...¿crees en Dios? ...no, religioso no soy... ...si es eso lo que me preguntan... ...no soy religioso... ...y eso que has tenido un don... ...que tienes un don... ...pero bueno... ...eso fue mi madre que me parió... ...así... ...¿o te crees que también fue Dios? ...fue el Espíritu Santo... ...lo mismo que la Virgen María... ...no... ...que le dijo mi madre... ...¿te considera una persona inteligente? ...no lo sé... ...sé que no soy tonto... ...y tampoco quiero ser listo... ...me gustaría ser inteligente... ...y qué te gustaría hacer ahora... ...¿qué estás haciendo y qué te gustaría hacer? ...pues... ...yo lo que quiero es seguir la vida... ...tal como la llevo... ...y hay programas de televisión... ...que hago de cuando en cuando... ...o si hay algún cameo en el cine... ...que... ...que... ...pueda hacer... ...como ya he hecho alguno... ...con Torrente 4... ...en Spanish Movies... ...¿cómo te sentiste? ...a mí no me importa... ...me divierte... ...¿cómo te sentiste entonces? ...no, me divierte... ...me... ...me divierte... ...y de una manera u otra... ...aunque hagas un cameo... ...aunque hagas una cosita pero... ...es divertido y me parece muy bien... ...me interesa... ...claro que sí... ...porque a ti te gustas... ...y la televisión me interesa y... ...¿te gusta ser actor? ...claro... ...dile que pare esa noria... ...que va rojando pregonando lo que quiere... ...que por saber de tu historia... ...le están buscando como y cuando del que quiere... ...ay, campanera... ...y aunque la gente... ...que lo quiera... ...tú eres la mejor de las mujeres... ...porque te hizo Dios... ...su pregonera... ...cuando tenía diez años... ...Joselito se enamoró de Marife Gabaldón... ...otra niña de Utiel... ...durante los ocho años siguientes... ...vivieron un precioso romance de juventud... ...una relación... ...que el tiempo no pudo destruir... ...y que terminaría por salvar la vida... ...de Joselito... ...este piano... ...encierra una historia muy especial... ...es el piano que tocaba Marife Gabaldón... ...cuando tan solo tenía ocho años... ...en esta misma casa... ...y Joselito... ...con diez años... ...venía a verla a ella... ...con la excusa... ...de estar aquí para ensayar... ...hoy... ...más de sesenta años después... ...el piano sigue en la casa... ...y el amor entre Marife y Joselito... ...también se mantiene... ...Marife... ...le ha ayudado siempre... ...especialmente... ...en los peores momentos... ...le sacó de la oscuridad... ...y le sigue acompañando... ...es un amor de película... ...siempre... ...con la presencia... ...como testigo mudo... ...de este piano... ...Marife, muchas gracias... ...por estar con nosotros... ...estos minutos... ...para hablar de... ...el amor... ...de toda tu vida... ...sí, sí... ...y ya es larga... ...la vida... ...aunque se me ha hecho corta... ...se te ha hecho corta... ...sí, claro... ...no lo has dejado de querer... ...desde que tenías... ...8 años... ...desde que lo vi... ...yo lo veía así... ...tan chiquitillo... ...y con esa... ...en el colegio de las monjas... ...que él fue... ...poco tiempo... ...tomó la comunión allí... ...eso lo recuerdo... ...y... ...ya me... ...fijaba... ...luego lo vi... ...mhm... ...él estuvo en casa... ...a ver a mi papá... ...con su apoderado... ...y... ...volvió otra vez... ...estando... ...yo allí... ...ya me dedicó una foto... ...porque ya se hacía... ...alguna foto... ...preparándose... ...aún no había rodado... ...ninguna película... ...pero... ...preparándose para ello... ...y... ...de siempre... ...bueno ha sido... ...ha sido mi amor... ...y ya luego... ...cuando empecé... ...a hacer películas... ...yo... ...me venía... ...para estar... ...para estar... ...junto un más tiempo... ...no estar en Madrid... ...me traía yo el maestro... ...que ensayaba las canciones... ...aquí... ...en esta misma casa... ...en el piano... ...que tenía Marifé... ...que ella tenía piano... ...además ella estudió piano... ...Marifé tenía ocho años... ...tenía aquí su piano... ...tú tenías diez... ...y venías a verla... ...además soy su... ...admiradora... ...y su fan... ...number one... ...el ser admiradora... ...ayuda... ...a que el amor siga vivo... ...¿no?... ...claro... ...sí, sí, sí... ...pero no sólo... ...vivo de recuerdos... ...aunque son... ...imborrables... ...hay que vivir... ...el presente y pensar... ...en el futuro... ...aquí sigue el piano... ...aquí sigue el piano... ...y aquí sigo yo... ...y aquí está... ...el ruiseñor también... ...¿qué te enamoró de él?... ...pues... ...eh... ...sus ojos y su voz... ...y luego tenía una... ...hablaba claro... ...era mayor... ...lo veías tan chiquitillo... ...y cómo... ...hablaba con esa gracia... ...y ese... ...desparpajo... ...y de... ...que... ...que... ...que te encandilaba... ...su padre me llevaba a cazar... ...y tal... ...porque estuviéramos juntos más... ...y me gustaba que íbamos de codornices... ...y tú eras un niño enamoradizo... ...muy enamoradizo... ...pero claro... ...señan todos los niños... ...con su princesa... ...y... ...claro... ...y tu princesa era Marifel... ...es de niño... ...y estás con ella... ...ella te acompaña... ...es tu novia... ...sí... ...pero ella a mi actuación... ...y a todo eso... ...no... ...no me acompaña claro... ...ella está... ...sus estudios... ...y luego en la profesión... ...y... ...me llevó al colegio... ...interna para estudiar... ...me... ...llevó al primer pueblo... ...en el que yo estuve... ...de maestra... ...que está... ...cerquita de aquí de Utiel... ...pero tú estás triunfando... ...en la música... ...en el cine... ...sí... ...a carta diaria... ...sí... ...mandaba una carta... ...que también las guardo todas... ...ah sí... ...sí... ...montones de cartas... ...sí, sí... ...además las guardo todas... ...como guardo... ...la primera flor... ...que me... ...regaló... ...la tengo... ...sí, sí... ...en... ...en una cajita... ...toda ya... ...sí... ...en qué flor era... ...luego me traía... ...una rosa... ...me traía muchas... ...después... ...pero yo guardo la primera... ...estamos muy enamorados de ella... ...pues... ...claro que sí... ...bueno... ...primero... ...como niños... ...pero claro... ...eso... ...hasta que tú... ...hasta los 18 años... ...de ella... ...que empezó a trabajar... ...de profesora... ...y yo seguía con lo mío... ...lo dejaste tú, ¿no? ...sí... ...pero... ...claro... ...lo dejaste... ...ya él tenía sobre 19 años... ...no... ...era adolescente... ...sí, sí, sí... ...yo ya estaba de profe... ...¿tú estabas dando clases? ...ahora es que empecé con 18... ...y lo dejaste... ...¿por qué? ...pues porque... ...él llevaba... ...lo que no había vivido... ...antes... ...se quiso... ...poner al corriente... ...en poco tiempo... ...y... ...y llevaba una vida... ...que no... ...que no me gustaba... ...y así fue... ...ella me dice que... ...bueno que... ...yo traía... ...alguna chica por aquí... ...con los amigos... ...y tal... ...y en ese momento... ...aquí las familias... ...del pueblo... ...y la beatería... ...y todo eso... ...estaba muy mal visto... ...y yo pues con el orgullo de... ...del ídolo... ...pues mira... ...no es que has dejado de quererla... ...con el orgullo del ídolo... ...la vanidad... ...le dice... ...pues si te parece bien... ...y si no... ...ahí te quedas... ...y la dejaste no... ...me voy... ...me voy no... ...me dejó ella a mí... ...que no... ...que... ...que... ...que haciendo eso... ...que no podíamos seguir... ...me dijo... ...estaba el rosal... ...marchito... ...ayayay... ...y yo lo abrigué... ...del frío... ...y al dar la primera... ...rosa... ...ayayay... ...me quieren quitar... ...lo mío... ...porque... ...mi estaba muy triste... ...y yo le di mi alegría... ...porque este puñal... ...de acero... ...ayayay... ...debió ser para ti muy duro... ...comprobar que se casaba con otra mujer... ...es que yo no me enteré en el momento... ...cuando se casó... ...me enteré mucho después... ...o sea... ...dejamos de ser novios... ...y... ...y aún me mandó luego una tarjeta... ...en el rodaje de la vida nueva de Pedrito de Andía... ...que era un libro que él me había regalado de... ...años antes... ...y me dijo... ...esta historia la quiero hacer... ...en cine... ...y cuando lo estaba... ...rodando... ...me mandó desde... ...Bernica... ...una tarjeta... ...lo dejas... ...él se casa... ...tiene hijos... ...sí... ...esa etapa que fueron unos 10 años... ...tú cómo la pasas... ...estudiando... ...fíjate... ...trabajando y estudiando... ...eh... ...a otros les da por otra cosa... ...pues yo... ...estudiaba piano... ...estudiaba psicología... ...estudiaba... ...leía mucho... ...¿y conseguiste... ...borrarlo de tu mente? ...no... ...no, no, no... ...ni conseguí borrarlo... ...ni... ...ni creo que lo intentara... ...tampoco... ...a lo mejor... ...pero no... ...¿seguís enamorada de él? ...sí... ...sí, sí, sí... ...¿conoces a tu mujer? ...sí, conozco Ascensión... ...y Ascensión... ...yo... ...tengo un pianista... ...buenísimo... ...y una buena persona... ...Gonzalo Lórez... ...era como un hijo... ...antes de casarnos... ...y... ...y bueno... ...y... ...y en esos años... ...yo veo a su hija... ...la había visto en algún papel... ...en... ...alguna película... ...y bueno... ...empezamos a ser novios... ...viene la familia... ...es el laxur... ...me da dos hijos... ...preciosos... ...y estás diez años casado... ...con Ascensión... ...con Ascensión... ...diez años... ...y... ...¿cómo vuelves a coincidir con Marifé? ...porque me vuelvo a Utiel... ...y... ...y vuelvo con Marifé... ...¿la buscas tú? ...nos encontramos... ...de todas maneras... ...lo hubiera buscado... ...je... ...pero nos encontramos... ...la primera vez... ...casualmente... ...nos encontramos... ...sí aquí en una plaza del pueblo... ...un flechazo... ...ya el flechazo... ...ya estaba... ...desde que éramos niños... ...bueno... ...eh... ...inevitablemente... ...sin... ...intentar para nada... ...ni romper mi familia... ...ni ella... ...ni Marifé... ...ni yo lo queríamos... ...pero claro... ...me pillan y... ...y... ...y Ascensor me dice que... ...me plantea el divorcio... ...no me lo plantea... ...me lo exige... ...ajá... ...y bueno... ...lo hicimos... ...me divorcié... ...y así seguí con Marifé... ...hasta los días de nuevo... ...y cuando ya estábamos 11 años... ...o así juntos... ...¿por qué no nos casamos?... ...me dijo... ...y yo pensé que para qué... ...que... ...que en realidad... ...no iba a cambiar nada... ...pero él... ...tenía interés como... ...por lo visto de cara al pueblo... ...o de cara a mi familia... ...o algo así... ...tería... ...eh... ...pensaría que me lo debía... ...creo yo... ...eh... ...porque... ...estaba más interesado que yo... ...en casarse... ...sí... ...te sientes muy querido por ella... ...claro que sí... ...muy, muy querido... ...de lo mejor que te ha pasado en tu vida... ...sin duda ninguna lo mejor... ...no de lo mejor, lo mejor... ...lo mejor... ...es ella... ...después mis hijos... ...pero lo mejor seguro que es Marife... ...y después mis hijos... ...dos hijos... ...¿cómo es tu relación con tus dos hijos?... ...muy bueno, muy bueno... ...muy bien... ...me quieren mucho y yo... ...a ellos también... ...le encantará verte, ¿no?... ...sí... ...de niño, ¿no?... ...claro... ...a los nietos... ...claro... ...a todos los niños... ...y saben que su abuelo... ...del mundo les gusta... ...y saben que es su abuelo, ¿no?... ...sí... ...sí... ...estar muy orgulloso... ...de que sea... ...su abuelo y... ...y... ...y me piden para el cole... ...fotos dedicadas para sus amiguitos... ...y todo eso, claro... ...¿habéis tenido hijos?... ...no... ...¿y eso?... ...pues... ...mm... ...bueno, yo... ...no lo he... ...creo que no lo he dicho nunca... ...no me he planteado... ...José tenía dos hijos... ...y yo no quería quitarle nada... ...te diré... ...lo que nunca me atrevo a decir... ...te diré... ...desde un sol... ...marsellés... ...a un romance... ...en París... ...mon amur... ...mon amur... ...mon amur... ...yé ten... ...es la voz... ...de mi corazón... ...mon amur... ...mon amur... ...mon amur... ...yé ten... ...y hasta a ti... ...llegará mi voz... ...ella te ayuda muchísimo... ...quizá en los peores momentos de tu vida... ...sí, sí... ...siempre... ...indudablemente... ...eso nunca ha fallado... ...nunca te ha fallado... ...y te ayuda... ...de las pocas cosas que no me han fallado... ...quizá la única... ...a mí es que me lo han facilitado todo en esta vida... ...me ha ido... ...aunque haya habido cosas malas... ...pues desde luego la balanza es... ...más que positiva... ...y estar con José... ...estar con mi amor de siempre... ...vamos, me levanto y no me lo creo...